¡Vámonos de viaje! Llegó el momento de viajar, de conocer nuestro bello país y dejaré de seguir a Francia en Instagram porque cada vez que ya sube sus cosas a los fines de semana yo me desespero Buenas tardes Francia, la envidia de la buena yo decía ojalá que hay un aguacero que no puedan salir de la habitación Bueno, este fin de semana de verdad que fue genial Me fui a Neiva en un grupo de Harley Davidson Desde Santo Domingo hasta Neiva La María de Neiva Eso fue lo que más me enamoró O sea, saber que ese balneario viene a través de las raíces En el centro, o sea, antes de tú llegar al pueblo Ese balneario viene, esas agüitas frescas con una temperatura divina Cristalinas, hermosas A través de la montaña, por las raíces de los árboles ¿Tú no has ido a correr? Sí, claro, claro Yo quedé Yo hice una ruta del sur hace dos años Con Luis Medrano ¿Cuáles fueron las paradas que hiciste? Los patos, las varías, el agua azufrado Wow, la verdad que Yo no he ido a Neiva Que no vamos al sur Regularmente no vamos al sur Nosotros nos concentramos en el norte Y por supuesto en el este Pero el sur tiene tanto por ofrecer ¿Qué hay en Neiva? Que yo digo, ok, vamos para Neiva Un fin de semana yo voy a Neiva y me entretengo Pero full, mira Todas las paradas que hay en el proceso O sea, te puedes parar en San Cristóbal Hay muchos saltos divinos en San Cristóbal Te puedes parar en Baní Bueno, en Baní hay un lugar que se llama Mangos Food Truck Que tienen diferentes comidas, diferentes alternativas Súper lindo, en el mismo centro Eso es como una paradita que tú vas a hacer antes de tú arrancar para Neiva Esa es tu última parada antes de llegar a Neiva Exactamente ¿Pero eso hace diferentes comidas hechas con mango o algo así? Mira, ellos tienen como cuatro food trucks diferentes De hamburgers, de comida italiana Al frente hay una placita que también tiene heladería Tiene pollo rey O sea, en ese intervalo tú puedes comer tranquilo Para llegar como relajado a Neiva A tu destino Ya entendí, es una área que le dicen mango por lo de Neiva Exactamente Por baní Por baní, no porque tienen un plato específico Y por ejemplo, este fin de semana que fuimos había mango en todos lados Y coco Ok De hecho, Neiva está desarrollando la ruta del coco Y eso es algo como ruido ¿Qué es la ruta del coco? La ruta del coco es donde ellos están montando Toda la gastronomía o todas las comidas en base a coco Moro Pollo guisado con coco Y arroz blanco Moro con coco Pescado guisado con coco El arroz blanco con coco es exquisito Arroz blanco con coco, qué divino Yo no probé la bichuela con coco, me dijeron que es muy bueno Riquísimo O sea, ellos están montando todo este proceso gastronómico para que la gente Fuera de, por ejemplo, visitar Las Marías allá en Neiva Visitar el lago Enriquillo, precioso O sea, por ejemplo, los niños que fueron en esta ruta Habían como treinta y pico de Harley Y aparte de eso, habían varios vehículos que llevaban niños O llevaban quizá mujeres embarazadas, como pasó Y algunas que se cansaban en la ruta Tú sabes que es un motor Y desde Santo Domingo hasta Neiva en un motor Algunas personas a veces se cansan Es mucho Es mucho Entonces, habían como siete vehículos Cualquier vehículo también, cualquiera de esos motores que se pinche o se dañe Pues hay como una logística Y de verdad, que exquisito todo el trayecto Ahí, por ejemplo, cuando llegamos a Las Marías Nos esperaron, nos mostraron todo el proceso de los vinos De elaboración del vino La elaboración del vino Y tú sabes también que en Neiva, por supuesto, tienen la ruta de la uva De las uvas Exacto, o sea, que tú vas a los viñedos y tú ves Cómo es el proceso, cultivas la uva Te comes tu uva, puedes llevarte canastita de uva La uva de Neiva es divina Es riquísima Yo tengo mi opinión con relación al vino Creo que todavía nos falta un poquito Pero como tal, estamos en proceso Y realmente es una zona divina La parte, por ejemplo, que te decía del lago Enriquillo Cuando esos niños vieron todas esas iguanas O sea Yo vi la foto de las iguanas Es iguana en todos lados Por los árboles, las iguanas O sea, que tú tienes que mirar Porque había algunas, como decían Hay algunas iguanas que están enfermas Tienen diarrea Imagínate Tienen que tener cuidado Tienen complejo de palomas Tienen que comer de todo Tienen que comer de todo La gente va a retirar de todo La gente le lleva pan Le lleva galletitas Y ya lo que están supuestas a comer Vegetales Vegetales De verdad que encantador Y de ahí llegamos a la descubierta En el mismo pueblo Hay una parte que se llama Las Bahías Y ahí viene agua También es como un bosque En el medio del pueblo Viene agua de todos lados Y entonces está concentrada Y esa agua es súper fría Yo creo que esa agua De verdad que yo la sentía menos cero Wow Toda esa gente que se metió en esa agua Salía, mira, a los 10 minutos Temblando Corriendo, temblando el frío ¿Dónde durmieron allá? Mira, allá nos quedamos en un lugar Que se llama Hotel Diosi En el mismo centro de Neiva Y por supuesto En el sur Todavía no está desarrollado A tema de hospedaje Por lo tanto Este grupo Que eran aproximadamente 60 personas Se tuvieron que quedar En tres hoteles diferentes Pero todos cerquitas Porque estamos en el mismo pueblo En el mismo pueblo O sea Quizá 200 metros De distancia Pero La comida Qué rica la comida O sea, un desayunito Figúrense ustedes Por ejemplo, el domingo En la mañana Mangucito de guineo Mangucito de plátano Salami Tostada Cebollita Jugo de toronja Correcto Yo tengo tiempo Mucho tiempo que yo no oía eso Dice que jugo de toronja Jugo de chinola Jugo de piña Y el día anterior La comida O sea, un cerdito guisado Claro Todo es comida típica Porque estamos en el pueblo Claro Arroz, habichuelita Tostones De verdad que todo Riquísimo Y en la noche Fuimos a la María Exquisito todo Dicieron El gobernador En este caso El alcalde Ofreció una cena Para el grupo Que fue Oh, qué bien Sí, sí El alcalde estaba Muy, muy atento Realmente muy agradecido De Víctor Ferrera Y por supuesto Del alcalde Que nos atendió 100% Una parrillada Divina Y por ejemplo La bebida Para que ustedes tengan una idea Pedimos una botella de vino Un ron brugal Extra viejo Refrescos Agüey 1900 pesos Pero correcto Pero, pero, pero Yo me quedé En serio Toda esta bebida Por 1900 pesos O sea, de verdad Que súper, súper bien Yo lo invito a todos A visitar Neiva Porque Neiva Es un destino lindo Todos esos niños Cuando oyeron esa Harley Ay, Dios mío Todo el camino Nosotros nos sentíamos Como que éramos una Celebridades Celebridades Una reina de defensa Ay, Dios mío Los niños salían corriendo Todas las casas Pero es Es el mismo concepto De que el sur De que es un lugar deprimido Sí Para los niños O sea, realmente Fue bueno Fue bonito También También No, no, no No es solo No es solo eso Que tiene Neiva Que se destaca También Neiva tiene Por ejemplo La vicepresidenta De la Cámara de Diputados Es de Neiva Orfani En verdad que se llama Orfani Ella es de Neiva Ella es la La diputada más joven Del país Ah, pero mira Déjame decirte Que el El alcalde de Neiva Es súper joven Sí O sea, yo también me quedé Él se llama José Darío Cepeda Medina Súper joven Y muy Muy atento Muy dispuesto De verdad que Yo tenía mucho tiempo Yo tenía como Maybe 20 años Que no iba a Neiva Yo nunca he ido a Neiva Tengo un amigo Colega Que me habla muy bien De su pueblo Yo fui hace dos años Y jugué baloncesto Y fuimos varias veces A jugar baloncesto Con un club Contra un club De allá de Neiva Y fui varias veces Y tenía tiempo Que no iba Que fui hace poco Pero fue de pasada Por eso no pude disfrutar Un brinquito Como dice uno Sí, porque conocimos Todo el sur Wow, que nice Pero que tú aconsejas Que uno por ejemplo Arranque para Neiva Arme un grupito De la casa O familiar Vamos a montar un grupito Nosotros aquí Porque el alcalde Y Víctor Que es el relacionista Público de Neiva Nos invita a nosotros A de tu cuenta radio Armar un grupo Para hacer la ruta del coco Para que conozcamos Neiva Podemos irnos de un sábado Domingo Ustedes ponen la fecha Jalamos nuestros oyentes Y de verdad Que estamos apoyando El turismo local Estamos apoyando Neiva Que sabemos que es una zona Del sur Y el sur Ya el presidente Abinader Lo dijo Es de las zonas Más deprimidas De nuestro país Que necesita Ese apoyo Porque cuando tú vas Tú estás consumiendo Un hotel Un hotel Estás consumiendo En un restaurante Estás consumiendo Echate gasolina Allá en el pueblo Exactamente Echate gasolina En el pueblo Realmente tú estás Colaborando Con el desarrollo De esa zona Perfecto Francia ¿Qué planes tenemos Ahora para Semana Santa? Mira Semana Santa Tenemos villas Por ejemplo En Jarabacoa ¿Te quedan? Si me queda una sola Para siete personas Doscientos cincuenta dólares Por noche Para siete Ok En Jarabacoa En el mismo pueblo Vamos a decir Tres noches mínimos Si Tres noches mínimos Y fuera de eso Tenemos hoteles Como el Occidental Que está En veintinueve mil Y pico de pesos Dos adultos Y un niño Por tres noches Estamos hablando Desde el jueves Hasta el domingo Lo mismo pasa Con el Hotel Hilton Ciento Treinta y pico De dólares Por persona Por noche Hay muchísimas opciones Hilton Con Santuari Y Capcana Occidental El Barceló Casi todos los hoteles Tienen buenas ofertas Para Semana Para Semana Santa Punto com Y en el teléfono De la central 809-435-4288 No, llévala tu víctima De parte mía Para que endulce un chismas la vida Vamos a darle Gracias 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 En el teléfono Y en el teléfono